¿Qué pasa con el 24 de marzo de 1976? ¿Qué pasa con el 24 de marzo de 1976? En esta gran columna, más cuando están estos gobiernos de mierda, que todos sabemos lo que traen, siempre gobernaron para los mismos. Todos saben, Ebe me cuidaba y me enseñó mucho a luchar más que nada, a no bajar nuestras banderas. Ebe fue la que me dijo, házle la esperanza, tomemos ese legado.